¡Bienvenidos a Boomerang All-Stars! ¿Cómo están? ¡Que empiecen los juegos! ¿Cómo están gente? Soy El Mundo y estamos en un nuevo video Para el canal Este es de Boomerang All-Star Raqueta Cohete Chicos, antes de comenzar Al parecer hay un problema con la página de cartón de web Porque no puedo acceder a ella No hay caso Así que por eso estamos jugando este juego La verdad que no lo entendí mucho este juego Lo estaba viendo un poco Es un equipo Y están estos equipos El Show de Tommy Jerry Ponte en Onda Scooby-Doo Boo Nicola The Happo's Family Dorothy y el Mago de Oz Autos Locos Looney Tunes Nueva serie de Looney Tunes Bien Como les dije No entendí muy bien el juego No sé si hay que apuntarlo con el mouse Y disparar con el Bueno Pegarle a las pelotas Con la barra pasadora O simplemente Sale como tiene que salir con el golpe La verdad que no lo entendí mucho No No, esa no En la barra pariche no Porque Ahí sí Bueno ahí estoy haciéndolo perfecto Ahí Tiene que llegar justo a la raqueta Perfecto Ahora lo voy entendiendo No antes No después Porque si no Te sale mal A ver Uy 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 Bien Hice Cuatrocientos Setenta y tantos puntos Ah no Hice más Bueno Vamos a ir a Con otro Equipo Ya Ahora estoy entendiendo un poquito más este juego Elige un equipo Vamos Tommy Jerry El show de Tommy Jerry Los clásicos Las buenas series Bueno por lo menos para mi chicos Opinión personal Golpealo con la raqueta Ya Ya empezamos bien con Tom Uy No Ahí sí No esto no Eso Bien Entonces no tienen aquí el mouse aquí No está mal el juego tampoco No Está mal el juego tampoco Bien por ahora Ah esto se me fue Uy se se fue pero ¿Eso es para donde? Bien De nuevo me piqué con esa cuestión Ah Ah Bueno No fue de mal punta que tampoco Vamos a ir a A otro equipo A ver que otro equipo me puede gustar Ojo estoy diciendo Elige un equipo Estoy eligiendo el equipo Va a ser a mi gusto El show de Tommy Jerry ¿Vamos con Looney Toons? ¿Vamos con Looney Toons? Pero esto es Looney Toons antiguo Bueno El pataluco que hay aquí Estas manias representan los antiguos Básicamente el mismo diseño Del nuevo show de Looney Toons Va bien Oh pero esa ya Esa ya directo No sé por qué no No me la cobra Otro Hoy No Muy justo Osea muy antes Tiene que ser justo Lucas Capo No Ahí si Bien Pégale por Lucas Bueno No hice mal punta que tampoco chicos Y no vamos a dejar la sequilla Espero que les haya gustado Denle me gusta si te gustó Si no te gustó nada Suscribanse a mi canal Si no te gustó nada Si no te gustó nada Si no te gustó nada Este tipo de videos Sin nada Que así nunca más chicos Muchas gracias Buenas noches